Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen jueves para todos. Comenzamos una nueva emisión de TVC4 Noticias, el noticiero de Comarca TV, la otra televisión. Barrio Sarmiento disfrutó de la Plaza Soberanía Nacional totalmente renovada. En el marco del Plan Integral de Refacciones y Mejoras de los Espacios Públicos, el Intendente Gabriel Catopodis reinauguró la Plaza Soberanía Nacional. Durante la jornada, los vecinos se divirtieron con los talleres y espacios creativos del Grupo Abran Mancha, participaron de las partidas de ajedrez gigante y se sumaron a las clínicas deportivas de fútbol, básquet y tenis, todo al aire libre. Bueno, esta Plaza Soberanía Nacional, Barrio Sarmiento, que los vecinos por supuesto venían reclamando y que pudimos dejar realmente en condiciones, una apuesta en valor que se aprovecha con la senda peatonal, con los juegos aeróbicos, con los juegos, con la iluminación y muy prontito con una apuesta de seguridad que va a permitir que haya seguridad a las 24 horas, estamos en cada plaza, en cada espacio público, construyendo lugares desde donde podamos también cuidar el espacio público y cuidar a nuestros vecinos. Realmente maravilloso, quedó muy bonita, veo que la gente la está disfrutando mucho, los chicos, los adultos, está esto buenísimo que también ofrezcan todo lo que tiene el municipio, por ejemplo, el tema del ajedrez, la participación en los diferentes talleres que se hacen, las actividades que se van a hacer a nivel de actividad física. Bueno, recién tuvimos el disfrute de un evento de la Profe, que estuvo maravilloso. Y bueno, veo que la gente tiene una muy buena recepción en cuanto al barrio, porque se han acercado y están todos muy contentos por esto. La verdad que estamos felices. Y la verdad que lo que hicieron ahora es un espectáculo. Da gusto venir a la plaza y empezar a venir a tomar mate acá y para toda la familia, es algo muy lindo. No, de noche no se podía pasar, había que dar la vuelta o pasar con custodia, ¿viste? No, lamentablemente estaba muy oscuro esto y ahora es un espectáculo. Da más luz que de día y a la noche. Me gusta todo, la iluminación, los juegos, las canchitas de fútbol, los juegos para los chicos, porque vos los ves, como les digo, ellos están divertidos, los pibitos están más. Y ahora los pibitos no están parados en la esquina, ¿viste? Y ahora están todos jugando allá de 13, 14 años. Antes los pibitos estaban en la esquina, ¿viste? Vos los veías y parados esperando que alguien les ofrezca para fumar algo. Ahora vos los ves la canchita llena de pibes de 13, 14 años. Eso es bueno, ¿viste? Hasta pibitas que juegan con los patines, patineta, todo eso. Eso me alegra, eso es bueno. Así que realmente estamos contentos, con muchas ganas de que la gente pueda seguir disfrutando de este espacio. El Centro de Gestión y Tránsito de San Fernando brinda un servicio ágil y cómodo con turnos online. También, recientemente inaugurada por el Intendente Luis Andriotti, la moderna sede municipal de las áreas de transporte y seguridad vial, el Tribunal de Faltas y Orden Urbano, ya ha dado un salto en calidad, en atención a los vecinos, las licencias de conducir se tramitan, junto con todos los exámenes necesarios, en el mismo día. Se inauguró el edificio de tránsito, seguridad vial, transporte, el Tribunal de Faltas, control y orden urbano, que se inscribe también dentro de un proceso de renovación de las instalaciones municipales. El Intendente Andriotti le dio un impulso muy fuerte a toda la puesta en valor de edificios históricos. La idea es siempre brindarle el mejor servicio al vecino, la mejor atención, incorporando tecnología, tratando de que los tiempos del vecino, cuando tiene que hacer trámites en el municipio, sean cortos y sean fructíferos también y efectivos en la solución, que sean positivos. También se ve en la gestión. La verdad, espectacular, nos está dando muy buenos resultados. Hemos achicado muchísimo el tema del tiempo de espera para las personas que vienen a hacer el trámite. Así que, bueno, se ha hecho todo muy ágil. Tenemos un sistema de turno que se saca mediante la página del municipio. Entonces, ya con el turno web se ha agilizado mucho el tema de los tiempos. ¿Algún inconveniente? Bueno, poder darle solución a los vecinos. La prueba consiste en estacionamiento. Se evalúan los dos métodos de estacionamiento, 45 grados y 180 grados. A la vez también evaluamos la maniobrabilidad que tienen las personas. O sea, le hacemos pegar una vuelta a 360 grados sobre una rotonda. Previamente a rendir el examen práctico, ellos deben tener aprobado un examen teórico. Si no, no podrían rendir el examen práctico. Está bueno, más prolijo, más accesible también, porque del lado de arriba era muy lejos y ahora acá tenés acceso a los colectivos y todo, está bueno. Y hasta ahora va bárbaro, porque soy el número 3, no hay nadie, está más o menos bien. La verdad que espectacular, rápido, conciso, no hay que estar esperando tanto. Se puede sacar turno también, que me interesa un poquito. Felicito mucho al intendente de Androti por la verdad, 10 puntos. El presidente Mauricio Macri aseguró que está de acuerdo con las voces que plantean un endurecimiento de las leyes migratorias en la Argentina. La semana pasada, tras la detención de cuatro extranjeros en los incidentes que se desarrollaron frente al Congreso en medio del debate por el presupuesto 2019, el senador Miguel Pichetto introdujo en la agenda pública el debate sobre una nueva ley de migraciones. El oficialismo adelantó que tiene la intención de impulsar reglas más duras para el ingreso al país. Escuchemos un poco, por favor. Tenemos que debatir todo el manejo de lo inmigratorio de nuestro país. Me parece que en esta Argentina que madura, todo tiene que ser debatido, no tenemos que tener miedo, ¿no? Señor diputado, tenemos que sentarnos y debatir para ver cómo son las reciprocidades, porque la verdad que la Argentina es un país de una generosidad absoluta y creo que estamos todos orgullosos de eso, pero también queremos ver que haya reciprocidad. La maestra, homenaje a Sandra Calamaño. En estos días volvieron las clases a la Escuela 49 de Moreno, esa donde Sandra trabajaba de un modo ejemplar todos los días. Tres meses pasaron desde la explosión que le quitó la vida a ella y a Rubén Rodríguez. Mientras que por la desidia provincial en Moreno hay 271 escuelas cerradas por problemas edilicios, dos estudiantes de la Tecnicatura en medios audiovisuales de la Universidad Nacional de José Clemente de Paz realizaron un video que homenajea la vida y lucha de Sandra. La provocatoria que tienen en estas plazas, que no es la primera, lo demuestra. Día a día se incrementa la cantidad de personas, la cantidad de chicos. Han estado tocando bajo la lluvia y doy fe de eso. Eso demuestra el espíritu, las ganas y la fuerza que todos ustedes, profesores y alumnos, quieren ponerle de impronta a este programa. Solo nos falta algo, una simple decisión política que nos dé el ok para seguir. Sandra era una mujer excepcional, era súper comprometida, muy solidaria, una persona que nunca nos hizo sentir su jerarquía, ¿no? Ella era nuestra vice-directora, pero siempre el trato fue de igual a igual. Bueno, ha sido una mujer extraordinaria. Esto que ella hacía todo el tiempo era práctica, era de hacer, accionar, era ponerse a trabajar, es decir, cocinaba, limpiaba, estaba a la par de los compañeros. Si pasaba algo que se da una cerradura que se trababa, ya inmediatamente accionaba para que alguien vaya, compre, o llamaba a un auxiliar de los hombres que son muy colaboradores para ver cómo se podía arreglar. No ocupaba un rol de jefa, como muchos suelen hacer. Ella nos sentaba, teníamos grandes charlas con todos y planteaba toda una cuestión ideológica de lo que es la lucha por la educación y por los niños. Siempre dispuesta a cualquier propuesta que uno le hacía, pedagógica, o, por ejemplo, de ir de viaje a algún lado. Siempre, nunca era de poner palos en la rueda. Era una persona muy abierta y entendía todo. Y una cosa triste del concepto del héroe, de la tragedia, es que el héroe tiene que morir por la causa. Es su destino y está dispuesto a hacerlo. Y Sandra lo hacía todos los días al tener que venir temprano, junto a Rubén, y ponerse a la par de él a revisar cómo estaba todo. Y mirá cómo la tragedia se cumple con esta mujer, con esta extraordinaria mujer. Hay muchas Sandras, muchos Rubén en las escuelas con las cuales me encuentro. Y no son las que gritan, son las que te hablan de cerca. Porque aquel que te grita es porque está lejos. Porque por eso grita. No te está escuchando, por eso grita. Y solo escucha su voz. Sandra proyectaba la voz. Sandra te escuchaba. Te daba tiempo. Te acompañaba. Era una persona que te sabía hablar con la distancia justa. Y hacía como todo héroe. Fue una gran heroína como ella fue. La inflación no baja y provoca así aumentos en la canasta básica. Había expectativas de que la inflación se redujera, pero se coloca en un 40%. Y la proyección para fin de año es que supere a 45%. Los productos básicos son los que más han sido afectados. Veamos el informe de Edgardo Esteban de Telesur. La inflación no baja en la República Argentina a partir de la crisis económica que se está viviendo por estos días. Había expectativas a partir del acuerdo firmado entre el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Había especulaciones de que se iba a estabilizar de alguna forma la economía a partir también de las exigencias del Fondo Monetario Internacional con relación al presupuesto para el año 2019. Y de esa perspectiva buscar cierta estabilidad de aquí a fin de año. Pero es cierto que los precios no bajan. En lo que significa el índice de aumento en la canasta familiar de productos mayoristas de 16,6% para el mes de septiembre. Está marcando justamente una inflación que se había planteado por parte del gobierno. Mauricio Macri no superior al 10% para este año 2018, pero que está superando ya el 40%. Y se habla de una expectativa para fin de año superior al 45%, marcando justamente una situación de dificultades en estos últimos 60 días del año 2018. En lo que significa el incremento de la canasta básica familiar que realmente es desmesurada en las grandes cadenas de supermercados. Pero también en lo que significa la expectativa que marca siempre el crecimiento de los precios mirando hacia las fiestas de fin de año. Desde esta perspectiva realmente el gobierno no tuvo ningún tipo de salida, marcando que la crisis sigue creciendo en los sectores más vulnerables de la República Argentina a partir también de lo que significan las pautas para el año 2019. Se habla de una inflación que ya va a ser superior al 30%, marcando que los salarios no están subiendo en proporción a lo que significan las discusiones de paritarias con relación a estos precios de medidos. No solamente en lo que es la canasta básica de alimentos, sino en el combustible, en los impuestos y también en las tarifas del transporte público de pasajeros. Pero de esa perspectiva realmente el panorama con relación a la economía argentina y a la crisis que se está viviendo es nada alentadora en lo que significa algún tipo de mejora que se está planteando por parte del gobierno de Mauricio Macri que no le encuentran una salida concreta al crecimiento de la inflación y a los aumentos constantes que tiene la canasta de los productos familiar aquí en la República Argentina. Terminando nuestro informativo diario, les recordamos que esta edición de TBC4 Noticias sale al aire de lunes a viernes a las 18 y a las 21 horas, repitiéndolo al día siguiente a las 13 horas. Todos los días Comarca TV complementa la información local con novedades de nuestro continente suramericano a través de Es Noticia, el informativo de Telesur que emitimos a las 21.30 horas. Ahora sí, nos despedimos hasta la próxima entrega. No se olviden de enviarnos las novedades de su barrio, que nos interesa saber de usted y de su familia. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!